Esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros, le agradezco mucho a Alexandro Arias, socio líder de la industria de ciencias de la vida y cuidado de la salud y líder comercial en Deloitte, Spanish, Latin America. Alexandro, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Rodrigo, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues en México, y a escala global diría, hay un tema fundamental con las enfermedades cardiovasculares, es un asunto clave. Y lo primero a saber es cómo queda el panorama después de que ya pasó lo más intenso de la pandemia. Prácticamente ahora sí la OMS, la Organización Mundial de la Salud, decía, se ve el final de la pandemia. ¿Cómo estamos en México? ¿Qué se puede apreciar después de este proceso global? Bueno, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que las enfermedades cardiovasculares son enfermedades que son silenciosas. Al ser silenciosas, la población no nos damos cuenta de que las tenemos. Y al no darnos cuenta de que las tenemos, la única forma en que lo hacemos es cuando tenemos algún evento cardiovascular. A nivel global, 38% de las muertes por enfermedades no transmisibles corresponden a enfermedades cardiovasculares. Y en México tenemos tasas de incidencia de 449.2 casos por cada 100,000 habitantes. Tenemos una prevalencia de 4706 casos por cada 100,000 habitantes y una mortalidad de 29.5 de esos casos. Entonces, imagínate el reto que tenemos dentro de la población. Claro, es un reto grande. ¿Y qué tanto la pandemia hizo que esto se agudice? Porque obviamente muchas personas en el contexto de la pandemia en 2020, todavía parte del 2021, pues simplemente no se atendió. Y como bien dices, pues es un tema silencioso. Cuando ya se te manifiesta, probablemente ya vas tarde. Eso por un lado. Y si no fuiste al hospital, cuando ya ibas tarde, pues se complica más. ¿Qué ha ocurrido con esa parte de la atención? Y sobre todo, ¿qué se está viendo en términos de las personas, pues ahora que sí están regresando a los hospitales y doctores? Bueno, lo que estamos viendo es que la gente se... Hay dos cosas que están pasando. La primera es, los casos que no se atendieron, realmente lo que estamos viendo es que se complicaron. Y por otro lado, la gente que hoy se está, que está siendo más consciente de su salud por lo mismo, por el mismo efecto de la pandemia. Hoy estamos viendo que existe un poco mayor interés por hacerse un diagnóstico. En general, creo que esa es una de las grandes oportunidades que tenemos en este momento. Porque nos acostumbramos a hacer estas pruebas rápidas. Y con esas pruebas rápidas, lo que nosotros podemos hacer es que nos podemos dar cuenta desde antes de qué es el problema que tenemos. Hoy nos podemos hacer rápidamente una prueba de colesterol y darnos cuenta si tenemos un problema. Y entonces tomar decisiones más activas y no esperar a hacer este... no actuar de manera reactiva. Claro. Perdón, adelante. Adelante, adelante. No, no, adelante. Adelante, adelante. No, saber que tanto la tecnología en términos, por ejemplo, de los dispositivos, los relojes, etcétera, puede contribuir a ello, ¿no? Si bien obviamente no son de grado médico, sí, pues es famoso el caso de que a personas les han avisado, oye, estás teniendo alguna cosa cardíaca, el patrón que normalmente manejas se está modificando. ¿Qué tanto eso puede convertirse en una opción más tangible en términos de prevenir? Bueno, hoy sabemos que existe un reloj inteligente que ya está aprobado por la FDA para medir la frecuencia cardíaca. Y como bien dices, o sea, incluso se puede, te puede mandar alerta a saber si existe algún, este, alguna alteración en tu corazón. Yo creo que sí son una gran oportunidad, pero como lo hemos platicado anteriormente, tenemos el reto en que tenemos una población muy diversa. Tenemos una población que sí tiene acceso a ese tipo de tecnologías, hay población que no la tiene. Tenemos población que está educada para utilizar esas tecnologías y tenemos población que no lo está. Entonces, son una herramienta que puede ser fundamental en todo este proceso, pero aún tenemos que cerrar ese gap, esa diferencia que existe debido a nuestros factores socioeconómicos que nos impactan de manera importante. Claro, eso creo que es clave. Es que justo estaba viendo, por ejemplo, de parte del INEGI que va reportando el exceso de muerte y pues el tema, digo, lo fue el COVID obviamente, en algún punto, pero en el total, en los datos más recientes que publica correspondientes al año pasado, por ejemplo, enfermedades del corazón fueron 226 mil 703, fue la primera causa de muerte. En hombres fue la segunda porque la primera fue COVID y en mujeres fue la primera con 102 mil. Y entonces esto me llama la atención porque normalmente se piensa que los hombres son más propensos a los temas cardíacos, pero bueno, pues fueron más propensos todavía al COVID más que hay en segundo lugar. Es decir, y estas cifras son interesantes porque refleja, digamos, pues el problema grande que es independientemente de que ya, digamos, pasamos la pandemia, pues ya en el total, incluso ya el año pasado, superó como una de las 10, es el primer lugar, de hecho, entre las 10 principales causas de muerte que publica el INEGI. Sí, sí, sin duda. Y fíjate, ese es un llamado de atención, porque por un lado, la verdad es que estamos haciendo muchísimas cosas como país. Tienes la norma oficial para la prevención, el tratamiento y el control de las dislipidemias. Tienes código infarto que realmente ha tenido una relevancia muy importante y que ha reducido al 15% la mortalidad por infartos. Tienes prevenims, tienes preveniste, tienes toda la parte de los sellos, pero yo creo que uno de los retos que tenemos es cómo integramos todos esos conceptos y en una atención integral y que es algo que sea mucho más sencillo para la población desde entrada, que estén conscientes de que es una enfermedad silenciosa y que tienen que hacer algo para ver si no la tienen ya. Claro, que digamos, ya mencionabas al principio, es relativamente fácil, digamos, que puedan detectar algún tema cardíaco. A mí me tocó alguna vez que hicieron una prueba con un equipo portable, ¿no? Es muy simple. Lo que tienes que tener es a alguien que lo sepa interpretar, es decir, un cardiólogo, porque bueno, pues son varios señales las que da tu corazón y ahí un buen cardiólogo, pues te puede decir de manera relativamente simple si es que tienes algún tema del que deberías preocuparte, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, ahí se lanzaron dos aplicaciones, una que se llama IAMMX, que es una aplicación para transferencia y interpretación de electrocardiogramas. Este, en la parte de la red de infarto, esa es muy buena porque básicamente ellos te toman electrocardiograma, tú puedes enviar esta información a esta aplicación y en esta aplicación te dicen si esa persona realmente está pasando por un evento cardiovascular o hay otra que es un poco más enfocada a las personas que se llama Cuida tu Corazón y esta aplicación lo que te ayuda es a controlar y prevenir infartos a través de información médica, que yo creo que es una de las partes importantes, debemos estar conscientes. Este, el internet, los motores de búsqueda no es un doctor. Y tenemos que tener información que esté curada y que realmente nos oriente de manera científica a tomar las mejores decisiones. Sí, eso que mencionas es clave, ¿no? Porque a veces las personas antes, digo, yo creo que está bien, pero sí ve al doctor, ¿no? O sea, si de repente se te duerme un brazo, pues a lo mejor buscas razones por las que se me durmió el brazo y entonces hay cualquier cantidad de posibles explicaciones, pero justo, bueno, está bien que vayas, que busques en internet, pues lo que todos vamos a hacer, sobre todo si tienes un teléfono a la mano, pero pues tienes que ir al doctor, ¿no? Porque es insustituible y además no es tan simple, ¿no? O sea, el doctor en internet no lo va a resolver y eso es fundamental, sobre todo en temas cardíacos, porque el costo de oportunidad, pues es la vida, ¿no? Es decir, si te equivocas o te confías, pues esa es la diferencia unas horas entre que te puedan dar la atención oportuna o simplemente no sea así y pues ya no la cuentas y creo que eso es un asunto fundamental. Alexandro, debo hacer un corte, pero te pediría si te mantienes en la videollamada para hablar un poco, ¿cómo ves esto que ya mencionabas, prevenims, preveniste? Pues sabemos que los entes del gobierno han estado con cierto grado de austeridad, les faltan mecanismos, pero en la parte de atención cardíaca, ¿cómo ha sido, no? Es decir, ¿qué podemos saber más allá del tema del abasto de medicamentos, etcétera? ¿Cómo ha sido la atención? Pues esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Alexandro Arias, sociolíder de la industria de ciencias de la vida y cuidado de la salud y líder comercial de The Lloyd Spanish Life in America. Alejandro, antes de ir al corte te planteaba, ¿cómo ha computado, si ha afectado o no, esto que estamos hablando que tiene que ver con el tratamiento, pero sobre todo la prevención de enfermedades cardiovasculares, pues lo que ha ocurrido en términos de austeridad con los entes de gobierno, particularmente el IMSS y el ISTE? Definitivamente ha afectado porque las personas no van al doctor y no van también es por un tema de educación, ¿no? O sea, nosotros no estamos acostumbrados a ir al doctor de manera preventiva. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, y ese es un trabajo muy importante y yo creo, y no sé si te acuerdas, en años anteriores hacíamos unas campañas muy fuertes donde decías, este, mídete, cuídate, etcétera. Ese tipo de campañas yo creo que las dejamos retomar y debemos de ser muy claros en todos los retos que tenemos hacia adelante en cuanto a la toma de decisiones que tenemos específicamente con estas enfermedades que son silenciosas, ¿no? En ocasiones pasadas hablábamos de diabetes, hoy estamos hablando de temas de cardiovascular y son enfermedades que no vemos. Pero aquí una cosa que es muy importante es que debemos de pensarlo como un ecosistema. Y este ecosistema es, hoy nosotros también en las oficinas están teniendo programas de bienestar, lo cual también puede ser una buena herramienta para detectar estas enfermedades de manera temprana. También tenemos, este, en los consultorios adyacentes a las farmacias, también hay mucho contacto de parte de las personas. Tú sabes que la encuesta en salud habla de tener más o menos como 23% de personas yéndose a ese tipo de consultorios. O sea, realmente hoy estás expuesto a muchos puntos donde tú puedes hacer estas pruebas que son rápidas y que te permitiera tomar algunas decisiones sobre lo que tú debes de hacer como persona. Claro. Y sí, hace falta mucho también en torno de prevención, ¿no? Pienso, por ejemplo, estos paquetes que hay para dar, digamos, atención cardíaca que suele haber en muchos edificios públicos en Estados Unidos. A mí me acuerdo que en Europa también hay, y no solo eso, sino el que lo sepas usar, porque eso es lo importante más allá de que esté o no presente. Pero realmente eso no es común en México, ¿no? Es decir, yo no voy a los edificios y veo que tengan ahí su pequeño kit de atención cardíaca que hace la diferencia. Si eso es lo que le puede salvar la vida a una persona o no. Sobre todo, por ejemplo, en las grandes urbes que tenemos en nuestro país. Pensemos Guadalajara, la Ciudad de México, etcétera, en donde el tráfico es realmente un asunto. Y que lo que puede tardar una ambulancia, pues en ese periodo se puede morir la persona. Y fundamental, pues, esa primera atención, ¿no? O saber dar reanimación, etcétera, que no tiene que ver específicamente con lo cardíaco únicamente, pero que, pues, forma parte de esa cultura, ¿no? Que ya en la etapa muy crítica, más allá de la prevención, pues le puede salvar la vida a una persona y ni hablar de la prevención. Sobre todo en un país que tiene problemas importantes de obesidad, ¿no? Y que obviamente ese es un asunto, pues, que así se manifiesta. Sí, sí. Y fíjate, hay iniciativas bien interesantes. Hay una fundación que se llama Salvando Latidos. Y esta fundación en conjunto con varios jugadores, inclusive Novartis, con quien nosotros hicimos este estudio relacionado con la parte cardiovascular, tienen una iniciativa que se llama Latidos Fest. Y básicamente allá te hacen pruebas, pero lo más interesante es que educan. Y lo mejor de todo es que educan a los niños en temas de reanimación. Y no es que un niño en este momento te pueda dar reanimación, pero lo que sí queda claro es que el niño va a aprender que sabe que puede tomar una acción en un momento cuando pasa a un evento como este y o que pueda orientar a una persona a cómo hacerlo. Entonces yo creo que ese tipo de iniciativas son muy valiosas para este tema de concientización en especial. Claro, pues es un tema apasionante y sobre todo, yo creo que la ciencia conforme va mejorando el acceso, porque ya decías y es muy puntual tu observación, pues no todos tienen acceso a un teléfono, no, deja todo el teléfono, a un reloj o algún dispositivo que permita prevenir, incluso los que tienen grado ya aceptado por las autoridades de los Estados Unidos, etcétera, que pueden ser fundamentales, pero en la medida que eso va avanzando, se va abaratando el costo de la tecnología, pues se puede empezar a convertir en una solución. Y lo hemos platicado también como estos wearables, como se le conoce a esta categoría, en países como Singapur, pues se ha aplicado desde la política pública para reducir costos incluso de seguros, para dar atención médica proactiva, porque además en el análisis de los datos, en los agregados, pues se pueden generar modelos bien interesantes en términos de salud y sobre todo prevención, que es lo más barato desde el punto de vista de la planeación de la política pública, o sea, el tener un paciente a tener, digamos, alguien que no se convierte en paciente justamente porque se dio a tiempo cuenta de que podía hacer y tomar algunas medidas para evitar llegar a estos escenarios. Parece que tuvimos ahí algún problema con la conexión de Alexandro Arias, pero bueno, pues sí, hablamos de este tema que es fundamental y sí que ahí le decía, por lo menos me genera cierto entusiasmo de que esto pueda cambiar radicalmente conforme hay más acceso a la tecnología. Alexandro, ¿nos comentabas algo? Sí, te decía que sin duda tienes razón, la parte preventiva es súper importante, pero sabes que hay otra cosa que puede hacer el gobierno y utilizando, como tú dices, la información y pensando de una manera ya hacia adelante es uno para empezar a tener más información al respecto. La verdad es que hoy es complejo, si bien hay muchos jugadores en el sistema que están generando censos o información, no tenemos información a nivel país tan detallada y eso sería muy importante. Y lo segundo es, hoy, y hablabas del tema de ser accesible y tenemos también un reto de equidad porque cuando tú ves, haces un estudio sobre dónde están los especialistas, específicamente de este tema que hoy estamos hablando, que es la parte cardiovascular, la mayoría están agrupados en las grandes ciudades y cuando nos vamos a las zonas rurales no tenemos ese tipo de especialistas. Entonces, ahora sí, como bien decías, tendríamos que crear esquemas muy distintos de seguimiento a este tipo de población para que también esa población tenga acceso a especialistas de este nivel. Claro, y como mencionabas, pues ya hay sistemas que te permiten, si tienes el aparato para hacer el electrocardiograma, que alguien lo puede interpretar, aunque no esté necesariamente en esa localidad y eso, bueno, puede ser la gran diferencia. Alexandro, como siempre, un gusto platicar contigo. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, ahí escuchamos a Alexandro Arias, socio líder de la industria de ciencias de la vida y cuidado de la salud y líder comercial en Deloitte, Spanish, Latin America.